Edmundito, Edmundito, Edmundito. Buenas noches. Soñabas contigo, lo dijo el lucero brillante que está en tu mirar. Que yo poseerte en silencio y traerte consigo un reguero de flores con suaves rumores y brisas del mar. Anoche, junto a tu ventana, presentí conmigo. ¿Sabías que mi vida, la tuya, se habría de juntar? Anoche soñabas conmigo. La luna también fue el destino de tanto quererte a mi vida me puse a soñar. Pero me equivoqué, pues el sueño de amores fue una mala ilusión que después es tu amor. La locura, temor, desconfianza y crueldad me dio tu corazón. Para llorar, para sufrir, no sigo amando. Este amor vino a ser para mí, terror en mi juventud. Allá en el azul, una estrella expiándonos de miedo. Y al vernos besar, temblorosa pensó que juntos los dos en ciega pasión éramos tu corazón. Que lo de tu y yo es locura de amor. Dame un beso, vida mía, dame un beso delicioso. Pero un beso, un beso loco que mitigue esta pasión. Es fatal la pena mía al pensar que siento tuyo. En mi boca un beso, un beso, un venido a rullar. El deseo que yo siento de besarte en la boca. Es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte mi cielo que me quiere matar. Dame un beso, vida mía, dame un beso delicioso. Que no hay nada más hermoso que tu boquita besar. Dame un beso, vida mía, dame un beso.